Con 33 votos a su favor, el director de desarrollo académico, José de Jesús Williams, fue declarado este lunes rector electo de la Universidad Autónoma de Yucatán para los próximos cuatro años. El doctor Jorge Zavala Castro tuvo 12 votos y el maestro José Antonio González Fajardo quedó con 7. Apenas terminó el conteo final, el doctor Zavala felicitó al ganador Williams y le deseó suerte. De esta forma se confirma la continuidad de la rectoría bajo el tercer veterinario. A continuación escucharemos las impresiones del doctor Williams. Como lo hemos estado haciendo prácticamente en los últimos años y en ese sentido seguiremos trabajando conjuntamente para proyectos de interés tanto del gobierno del estado, del gobierno municipal por supuesto y de interés para nuestra universidad. Es invitar a la comunidad a darle la vuelta a la página, invitar a la comunidad a sumarnos a este proyecto, invitar a la comunidad a un compromiso y una responsabilidad que tenemos como universidad pública. La información y las imágenes son de Joaquín Chancamal.